Mark Rothko nació a miles de kilómetros de donde alcanzó el reconocimiento, en Letonia, y fue en Estados Unidos donde se convirtió en uno de los primeros artistas asociados al expresionismo abstracto. Este es el personaje que hoy interpreta en Chile el argentino Julio Chávez en la obra de teatro Red. Mark, un hombre que está en la cúspide de su carrera y advierte que debe dar espacio a las nuevas generaciones. El actor, reconocido con un oso de plata de la Berlinale, es también pintor. A mí Red me fue un regalo como actor porque llega en un momento de mi oficio, en un momento en el cual ya se puede decir que soy un actor adulto, que soy un actor que tiene responsabilidad en relación al conocimiento de cómo se toca una partitura. Me parece que Red te pone en jaque en relación a eso. ¿Y qué es lo que queremos provocar en el espectador? La ilusión del movimiento. Convertir esta obra en un éxito de taquilla en Buenos Aires durante más de un año implicó preocuparse hasta del más mínimo detalle. Hemos trabajado mucho con profesores de arte para poder volcar en un lenguaje accesible todos los conceptos que tenía Rothko sobre la historia del arte. Red ha sido vista por más de 120.000 espectadores en el mundo y obtuvo seis premios Tony, los más importantes del Teatro de Estados Unidos. Cinco años más tarde, la obra sigue viajando y por lugares muy diferentes. Los temas que hablan son muy humanos. Este vínculo entre maestro y alumno, padre-hijo, la muerte, el porqué de lo que uno hace. Quienes quieran ver este montaje argentino protagonizado por Julio Chávez lo podrán hacer entre el 6 y 10 de mayo en el Teatro Nescafé de las Artes. No todo tiene que ser tan importante todo el tiempo. Constanza Carter, CNN Chile.